hola muy buena gente aquí estamos en un nuevo vídeo de fonesa para el mundo y en el vídeo de hoy como hace bastantes años que no subo este tipo de contenido vamos a ver cómo podemos duplicar de forma muy sencilla haciendo todos los pasos que os voy a enseñar en el vídeo vais a poder duplicar por ejemplo tanto armas como trampas o cualquier tipo de material así que os recomiendo que esté bastante atento ya que el vídeo solo dura tres minutos lo primero que tenéis que tener en cuenta es que no hace falta usar ningún tipo de programa y tampoco hace falta hacer muchos pasos como vais a ver a continuación también para poder hacer este bug y poder duplicar todo lo que vosotros queráis podéis hacerlo en el puesto servidor por ejemplo yo soy de españa así que yo lo voy a hacer en europa el segundo paso y el más importante para no perder ningún tipo de material y para que nos funcione el truco todas las veces en el siguiente lo que tenemos que hacer es que la persona que va a duplicar tiene que entrar en la base de otra persona y esto qué quiere decir por ejemplo como yo quiero duplicar tengo que entrar en la base de un compañero para que vosotros lo entendáis la persona que suelta los materiales no tiene que ser el líder como os digo a continuación como yo soy la persona que va a soltar los materiales no tengo que ser el líder de mi base muy sencillo como estáis viendo y simplemente vamos a soltar todos los materiales que queremos que se duplique ya sea para nosotros para nuestro compañero por último y para terminar este paso y completar el bus de duplicar tenemos que hacer lo siguiente una vez ya hemos soltado los materiales el líder de la base que sería nuestro compañero que esté viendo en pantalla tiene que agarrar todos los materiales vale una vez vuestro compañero haya cogido los materiales tiene que abandonar desde el estandarte muy importante abandonar desde esa zona en consola sería dándole al botón de opción vale muy sencillo y empecé no sé exactamente muy bien a qué botón hay que darle pero debería de salir dos estandartes con vuestros nombres vale así que el líder de la base lo que tiene que hacer sería seleccionar su estandarte y abandonar desde ahí y bueno gente por último vamos a ver ahora si tenemos todos los materiales vale así que como veis es muy sencillo solo hay que hacer dos pasos tenemos que soltar los materiales en la base de un compañero que él sea líder una vez coge todos los materiales abandona desde el estandarte y al salir nosotros de la base de tanto con él vamos a tener todos los materiales que hemos soltado como veis gente este bug sinceramente está roto dejaré al canal que he visto su vídeo en la descripción y también en el canal de un compañero para que veáis cómo sería desde su cámara para que veáis que realmente funciona como digo gente eso sería prácticamente todo es bastante sencillo la verdad pero igualmente para aquellas personas que tengan algún tipo de duda dejármelo por los comentarios también para aquellas personas que quieran participar por un sorteo de un baile para bate royal o materiales para salvar el mundo dejar un buen like en este vídeo y dejar en los comentarios por ejemplo participo y estas cositas así que eso sería todo y nos vemos la próxima adiós